Yo creo que la familia está desbastada, está absolutamente enojada con el trato y la consideración que ha tenido el Ministerio Público con esta causa y sobre todo la opinión que ha manifestado el doctor Mauvesín respecto a la performance que ha tenido el fiscal Laureano Palacio en esta investigación que nos ha dejado un expediente absolutamente inútil, sin posibilidades de avance de hecho hoy estamos con cero avance investigativo la verdad que este tipo de obrar debería tener algún tipo de consecuencia porque sinceramente estamos ante el homicidio de una persona al cual se ha buscado, entiende la familia y entiende quién le habla por todos los medios de darle un encuadre que tenga que ver con una muerte natural y que evidentemente esta situación se ha visto, no sabemos por qué se ha visto contrariada la verdad que hoy nos encontramos con una causa sin avance con los mismos sospechosos del día cero con las mismas hipótesis del día cero con elementos probatorios que todavía no tienen respuesta han cambiado, pasamos de tener un fiscal a tener tres, a volver a tener uno los resultados siguen siendo los mismos, la situación de la causa sigue siendo exactamente la misma no tenemos detenidos, no tenemos sospechas ciertas, no tenemos avance concreto estamos ante una situación absolutamente gravosa para la justicia catamarqueña puesto que el magnicidio de Juan Carlos Rojas hoy se ve a todas luces impune y estas situaciones van a terminar de garantizar la impunidad se quiera o no se quiera eso porque si esto no trae ningún tipo de consecuencia si los fiscales van a poder obrar como se actuó si la policía va a poder hacer lo que hizo sin ningún tipo de responsabilidad y sin ningún tipo de rendición bueno, estamos librados los catamarqueños a la buena de Dios Doctor, en su vasta trayectoria como abogado ¿recuerda algún caso que haya tenido esta repercusión y esta manera de llevarse a cabo? La verdad que no creo que estamos ante una situación enigmática la verdad que en lo personal a mí me genera mucha responsabilidad y mucha preocupación que ante este hecho que probablemente se va a hablar bastante tiempo y esperemos que sí, que se hable, que no se encubra, que no se oculte, que no se olvide la verdad que estamos muy preocupados porque no vemos avances positivos estoy analizando qué herramienta, qué estrategia jurídica vamos a presentar o vamos a empezar a implementar para tratar de sacar este expediente de esta situación de parálisis y de impunidad porque tenemos un homicidio, eso nadie duda del homicidio aunque haya diarios que titulen este tipo de noticias como la muerte del ex ministro no, tenemos el homicidio de un ministro en funciones y siempre va a ser así por más que los diarios busquen atenuar las situaciones la verdad que la familia va a analizar si están dadas las condiciones, las garantías de un juicio justo para determinar si es que vamos a seguir en la jurisdicción de Catamarca o si podemos exorbitar esto a la justicia federal se va a analizar eso porque vamos a decir que a ti también nos vamos a saber